Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos 47.000 euros o más lo separan a cualquiera de esta mesa que posee un profulsor tipo B12 marca Ferrari bueno, como sabemos es el valor de partida impuesto en la subasta de este mismo mueble y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la decoración de una casa lleva consigo múltiples decisiones desde los colores para pintar sus paredes a elegir los muebles que la poseen y bueno, seguro que en cualquier salón luce bien una mesa como la que sale en esta nota noticiosa y que saldrá a subasta próximamente de parte de la empresa Sote Bici bueno, se trata de un modelo exclusivo que posee la particularidad de que la base principal es la de un motor tipo B12 Ferrari en concreto de un modelo FF y bueno, como sabemos el Ferrari FF se puso a la venta en el año 1011 en España de donde es esta misma página web o sea Carandrever España por unos 300.000 euros, algo así como 100 millones de pesos chilenos y bueno, se trata de un coche Coupé de 2x2 plazas de 2 más 2 plazas que poseía un motor que tenía como potencia 661 cv tenía como velocidad máxima 335 kilómetros por hora y tenía como aceleración de 0 a 100 y tenía como aceleración de 0 a 100 3,7 segundos y bueno, el consumo homologado de este vehículo es de 15,4 litros a los 100 y bueno el cristal posee un diámetro de 2 metros por lo que alrededor de la misma pueden acomodarse diversas personas y bueno, curiosamente la altura se puede modificar entre 3 cotas para adaptarse a diferentes usos una baja de 81 centímetros una intermedia que tiene 102 centímetros y una superior que tiene 112 centímetros y bueno, este bloque tipo B12 que está en el centro está fabricado enteramente con aluminio posee 6262 centímetros cúbicos y la disposición a los cilindros tiene 65 grados y bueno, la relación de comprensión tiene 12,3 a 1 y posee 2 árboles de leva en cada una de las culatas y bueno, según la empresa que subastará aproximadamente este artículo esta mesa posee un precio partida de 47 mil euros algo así como 45 millones de pesos chilenos aunque es probable que se llegue a duplicar aquella cifra hasta los 95 millones de euros hasta los 95 mil euros algo así como 93 millones de pesos o sea, sí, 93 millones de pesos chilenos que es el estimado por la compañía Sotevisi bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 Gracias.